Les prometemos En este disco Usaremos malas palabras No usaremos malas palabras Cabrón, cabrón! Cabrón, cabrón, cabron isto vale Cabrón esto vale Cabrón, cabrón, cabrón cabrón estado пуñeta verga Verga, verga, verga Verga, verga, verga Verga, verga El residente está molestado Con los viejitos que no le entienden Que no le entienden Que no le entienden Chúpame la verga Chúpame la verga Mágame las bolas Mágame las bolas Chúpame la verga Mágame las bolas El residente no lo entiende El residente no lo entiende Nada, 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 nada Nada, nada, nada No, 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 no No lo entiende Nada Tres vueltas de carnero Flap te fuiste por el agujero Todos los groseros a bailar encima del lava volcánica Súbele volumen a la música satánica Súbele volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego Con el diablo residente El máximo exponente del pecado Oye princesa Llegó tu príncipe el grosero Los bochincheros Que se pongan un babero Móntate aquí en mi velero Y vamos a insultar al mundo entero A mí no me sale lo de caballero Y por ende La gente no comprende Que mi enchule por ti nunca se expira Vente, vámonos de gira Vámonos volando Como a treinta mil pies de altura Vamos a empollar veinte criaturas Yo te prometo como cien aventuras Doña contentura Pa' tu cintura Dóblate y enséñame la dentadura Cuidado el pantalón se le rompe la costura Esos dos cachetes llenos de musculatura Se están saliendo de la envoltura Y me pone mal Pa' meterle mano hay que tener un manual Dile a tu maíz que te suelta el cordón umbilical Pa' revolcarnos por el cañaveral Directamente desde el infierno Habrán pasos que llegó el yerno Tu papá está más cuadrado que un cuaderno Y no comprende mi lenguaje moderno Muévete que llegó el cafre de Trujillo Mujer, tú me caes como dedo en el anillo Vente y múdate pa' mi castillo Y todos los días te cocino los millos Tres vueltas de carnero Fla que fuiste por el agujero Todos los groseros a bailar encima del lavabo Volcánica Sube el volumen a la música satánica Sube el volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego Con el diablo residente El máximo exponente del pecado Quiero ver a todos los grillos Moviendo el fondillo De boquerón a luquillo Oye jibarita si te doy repelillo Residente te quita el frenillo Eres una hija del demonio Estás humillando a tu patrimonio Mejor un Don Juan o un Juan Antonio Se echabaron porque voy directo pa'l matrimonio Allá en el infierno donde se goza Donde la gente habla malo y es más sabrosa Mi vocablo lo divido en prosa jugosa Pa' ponerte las axilas grasosas Llegó la araña que el idioma daña La Real Academia yo se la dejo a España Así que mala mía si me pongo perverso Pero es que tú me tienes escupiendo versos El Mister Universo meando territorio Se formó el jolgorio en el purgatorio A mover los rabos y los cuernos Y a dejar pa' después el descanso eterno Tres vueltas de carnero Flap que fuiste por el agujero Todos los groseros a bailar encima del lava volcánica Sube el volumen a la música satánica Sube el volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo Residente el máximo exponente del pecado Tres vueltas de carnero Flap que fuiste por el agujero Todos los groseros a bailar encima del lava volcánica Sube el volumen a la música satánica Sube el volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo Residente el máximo exponente del pecado Sube el volumen a la música satánica Si amarte es un pecado Yo me quemo pues En el infierno junto a vos Mi pobre hija Se van a quemar juntos en el infierno Esto es pa' ti Mamabicho Chupa verga Esto es pa' ti Tú sabes que es pa' ti Pa' ti cabrón Oye Mangao, picoteao, mal parao Tienes los tenis embarrados con caca Te paraste en un mojón de vaca color espinaca Y me tiraste pa' batata Conmigo te cortaste las patas El residente calle 13 contraataca De ser un insecto pasaste a ser rata Una fucking rata barata Fuerca sucia con garrapata Te voy a sonar como a puñata mexicana Te voy a meter con ollas y con palas ganas Y no te voy a pedir perdón en mi vida No me da la gana Yo no soy tu pana Ni aunque me den lana Yo no soy tu pana Tú eres un puerco Tú eres diminuto Tú eres estiércol Debería suicidarte y meterte 90 perco 90 value, 90 balitroque Montarte en tu carro y guiar a 200 millas hasta que choque ¿Quién es este cabrón infeliz? El residente es tu papá, fucking aprendiz Yo sé que yo soy la fucking moda Yo sé que yo soy la fucking moda Tú llegaste tarde, vete pa' la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Yo sé que yo soy la fucking moda Yo sé que yo soy la fucking moda Tú llegaste tarde, vete pa' la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Este hombre se cuela como café de abuela Tranquilo, a medio paso Resbalando con la suela yo avanzo A ti te salió pato lo de ganso Y tú me tienes cara de burrito manso Lo tuyo cansa como doble cancha Ya yo estoy cansado de salir por la puerta ancha Yo te como el culo hasta en la revancha Con mi picheo te blanqueo sin mancha Con cada palabra este hombre te raja la yugular Desangrado por la vena principal Y no te va a salvar ni tu bodigal Esto es muy musical pa' tu comprender el nivel Donde yo jangueo janguea Lucifer Yo escribo comiendo chingo Escribiendo respiro letras Que soplan mi libreta Y con cojones practico Por eso te mastico No lo digo yo, lo dice Puerto Rico A ti te compongo y te descompongo Pa' tirarme a mi hay que estar en un cabrón viaje de hongo Tú y tu combo me chupan el morrongo Tengo un par de fanáticos que quieren cantar Y están locos por pegarse como goma de mascar Pero les falta práctica, una nueva táctica Son de mentira como cirugía plástica Si tú no colaboras te meto los deditos en una licuadora Por ahí se rumora de que tú eres el rapero que más llora Tus lágrimas las meto en mi cantimplora y me las trago ¿Dónde están los peces? Que calle 13 quiere un par de entremeces Yo sé que yo soy la fucking moda Yo sé que yo soy la fucking moda Tú llegaste tarde, vete pa' la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Yo sé que yo soy la fucking moda Yo sé que yo soy la fucking moda Tú llegaste tarde, vete pa' la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Ok, ese fue el visitante con la pista Y el residente con la lengua En menos de un año me convertí en su papá En el pie de ustedes Y quítense porque se están quedando calvos Debajo de los huevos míos tengo la peluca Pa' que te la pongas Debajo de los huevos, pa' que te la pongas La peluca, debajo de los huevos Póntela, póntela Oye, tengo calderón que hay de 13 ¿Qué fue? Dándole a estos cochinchillos lo que se merece Oye, mera, escucha Oye, tengo 400 carros, 400 motoras Un caballo que vuela 100 millas por hora Tengo comprada a todas las emisoras Y pa' lavar el dinero, 30 lavadoras Yo consigo lo que sea Mujeres con 2, 3, 4, 5 tetas, 30 enanas Que me jalen la casqueta mientras duermo Y que nunca me peguen los cuernos Tengo 40 karatekas de Indonesia Que te cortan los testículos sin anestesia Tengo meago agridulce, meago salado Meago en crema, frappé de meao congelado Llegó el hombre que mea afuera de la tapa Calle 13, AKA Superman sin capa Mi sueño es ser bien famoso como Madonna Mejor dicho, Maradona Estar todo el día hueliendo acetona Escribiendo y que mi música se escuche hasta en Barcelona Todo lo consigo con el toque de un botón Quiero un avión a prueba de terrorista Con 15 bailarinas nudistas de las que salen en revistas También quiero un 30 esclavos, rusos o yugoslavos De los que valen como 30 centavos O mejor aún, japoneses o chino Pa' que me tiren pétalos de rosa mientras camino Hey, salgan de mi camerino Que llegó la estrella Maquillaje ¿Dónde carajo está la maquillita? Oye, párame a la pista Que ya estoy cansado de hablar de mí Mi amor, si con todo esto no te enamoro Y lo que hago es que te incomodo Pues no me importa Tú vas a bailar porque yo quiero Tú vas a bailar porque yo quiero Mi amor, si con todo esto no te enamoro Y lo que hago es que te incomodo Pues no me importa Tú vas a bailar porque yo quiero El papo sin exagerar soy una cosa bárbara Demasiado de probo el bravo de esta pendeja Veterano de guerra yo a tiro Yo a mano pelada Su maresta multiplica que no pare más A las mujeres en bobo yo les ofrezco de todo Yo he visto más miel de mi vida Con cabrón inodoro Les doy taquitos de oído Siempre es algo querido Si mi maestra de kinder Le maide mi primer hijo Me tiro yo 30 veces Las balas nunca me tocan A todos les tiemblan las piernas Cuando conmigo se topan Soy pan de los cocoroco De Toledo de Acevedo Tengo comprado a todos los jueces Los futales son a fuego En el senado La cámara es representante Están todos hitos claros A todos los tengo adelante Arreglo el flore Prenda diamante Torta en efectivo Pa' que gane el año entrante Pues no me importa Tú vas a bailar porque yo quiero Pues no me importa Tú vas a bailar porque yo quiero Pues no me importa Tú vas a bailar porque yo quiero Pues no me importa Tú vas a bailar porque yo quiero Mi amor Si con todo esto no te enamoro Y lo que hago es que te incomodo Pues no me importa Tú vas a bailar porque yo quiero Mi amor Si con todo esto no te enamoro Y lo que hago es que te incomodo Pues no me importa Tú vas a bailar porque yo quiero Oye Ese fue Calle 13 Yo creo Calderón Esto no es juego Si no te pego yo Pues te pego Oye ¿Qué fue? Tú sabes Están relambiando Se lo sé Lo sé todo Más te crece Calle 13 ¿Qué fue? Fue el Torro Puedo nutrirme Escuchando esto ¿Sabes? Tú me estás escuchando Vamos a faltarnos el respeto Ajá Vamos a faltarnos el respeto Ajá Mira yo Quiero un hombre sin complejos Que tenga buenos reflejos Pa' ver cómo se hace viejo Miro el orocopo pa' ver que me depara Cuando me pongo perra tú nada me para Esta búsqueda de mi demonio Me tiene con insomnio Como plaga Con picante Como tica masala Ajá Yo soy más bien normalista Ok una amiguita rara Llévame pa' la cueva De los pelos arrastrados No me dejes ni hablar Si tengo la oportunidad De agarrarte como quiero La presión La presión Se te va a disparar Lo de no proba bocao Es la prueba de que na' De que na' Na' Se puede comparar con amá Ay papá Estoy haciendo lo posible Cada vez que me proyecto Yo no tengo edad Soy como la moja Amo amor Y en el intento Amo allá Si tú quieres Nos ponemos contentos Al ratito fuerte Al ratito lento Me sabe mejor Lo que no me da Que lo que me da Ay papá Que lo que tú tienes Pa' mí Tengo que gritar Yo estoy en libertad Vamos a ponernos a llorar Vamos a faltarnos el respeto Usando el alfabeto completo Vamos a faltarnos el respeto Usando el alfabeto completo Oye placa Este sudaca Quiere tener sexo Con caca Kinky peludo Como chubaca Quiere tener sexo Buerco sucio Como de inodoro Oríname en el pecho Te lo juro Que yo te enamoro Mi tesoro Escúpeme en la boca Mientras me agarras Las tetillas Con solo verte la rodilla Yo me lubrico Ay que la tienes muy pequeño Pero eso lo sabes tú Y ahora todo puerto rico Cuando lo hundo Hasta lo más profundo Me vengo rápido Como él En cinco segundos Pero no te me pongas Violenta Que este caballo Representa Y el primer polvo No cuenta Por ahí va el burrito Sabanero A marcarte Pa' toda la vida Como cicatriz De pandillero Vamos a faltarnos El respeto Usando el alfabeto completo Vamos a faltarnos El respeto Usando el alfabeto completo Vamos a hacerlo Siete, ocho, nueve veces Te voy a sacar A pasear Por la calle 13 Pa' que veas Los arbolitos Y los pajaritos Y que de una vez Me chupes el pito Yo te quiero decir Cosas bonitas Mamita Pero no me sale Es que yo fui criado Por los animales Sin modales Mamando Te te adoran Botanes No me quiero Poner romántico Pero si tengo Que cruzar el Atlántico Pa' darte pa' abajo Lo cruzo nadando Por el agua Resbalando Mientras voy fumando Mi amor Te voy a cantar Una canción de cuna Pa' que rompa fuente Una laguna Pa' que le llegues A la luna Y cuando baje Te preparo Arroz con tuna Vamos a faltarnos El respeto Usando el alfabeto completo Vamos a faltarnos El respeto Usando el alfabeto completo Vamos a faltarnos El respeto Usando el alfabeto completo Vamos a faltarnos El respeto Usando el alfabeto completo Me sabes mejor Lo que no me da Que lo que me da Ay papá Que lo que tú tienes Pa' mí Tengo que gritar Yo estoy en libertad Vamos a ponernos A llorar Me sabes mejor Lo que no me da Que lo que me da Ay papá Que lo que tú tienes Pa' mí Tengo que gritar Yo estoy en libertad Vamos a ponernos a llorar Oye, anormal Bellaco Cabrona Desgraciado Estúpida Parfoya Gamberra Muevón Imbécil Pinetero Caca Zambrusio Mala Calle 13 Mala Calle 13 Mala, mala Calle 13 Oye, jamás te crees Calle 13 Mala Mala Mala, mal Calle 13 Oye Oye Pa' que vea que yo también escribo cosas bonitas Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasse de acerola Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasse de acerola Tú eres un panal de dulces, frutas frescas, tú tienes una mirada demasiado pintoresca Una mirada a color infinito, tú me pones el estómago blandito Vamos pasito a pasito, siguiéndonos las huellas, caminando en una tómbola de estrellas Un trayecto con clima perfecto, regálame una sonrisita con sabor a viento Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra, tú eres todo lo que me equilibra Un balance es lo que me complementa, un masajito con sabor a menta Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale, por eso yo quiero que tú me regales Treinta carnavales, cuatrocientos mil cuentos, una cajita pa' guardar los momentos Vamos a hacer burbujas dentro del café, vamos a tener cien bebés y dejar los clichés pa' otro día Tú me hiciste brujería, bruja, vámonos pa' Cuba Cien millas patinando por las antillas, vamos a hacer un compromiso sin capillas Con una siembra de trigo y con la luna de testigo, enrolladito usando el mismo abrigo Quiero caminar por encima de tu pelo, hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquillas, y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno, pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasse de acerola Tú eres todo un evento, una pintura en movimiento, un árbol que respira Pero una diosa calima, tú rimas conmigo, tú combinas ¿Qué tal si yo me inyecto el pulgar en la boca y me inflo como un globo? Nos estacionamos en un árbol de algarrobo, vámonos que el tiempo es oro La noche ha dado un estirón, y tengo el océano de chaperón Mis piernas se convirtieron en algodón, porque estar contigo se siente cabrón Quiero caminar por encima de tu pelo, hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquillas, y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno, pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola, y con un fricasse de acerola Quiero caminar por encima de tu pelo, hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquillas, y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno, pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola, y con un fricasse de acerola Chica, ey, 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 chica, ey, ey, chica, ey, ey, chica Chica, ey, 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 chica, ey, ey, y ahí está ese Chica, ey, 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 chica, ey, ey, chica Oye, esto no es de la guitarra Chica, ey, chica, ey, chica Chica, ey, chica, ey, chica Me encanta como se enchufa tu clavícula con tu cuello Como se acuesta tu cabello en tu espalda Como me coquetea tu falda Por ti yo corro un millón de yardas Descalzo por encima de vidrio roto Por ti yo floto como un piloto Por el aire y le llego al espacio Por allá va tu pelo lacio Enredarse con los planetas Yo me he jalao como noventa casquetas A tu nombre tengo la pija color violeta Mala mía pero con toda la energía del viento Me pongo sexualmente violento y me caliento Y a mis testículos les da sentimiento Yo quisiera pintarte el universo con aerosol Para pasear alrededor del sol Montarnos dentro de un caracol Y volar hasta la próxima vía láctea Y frente a todas las galaxias Empujarte mi telescopio Mala mía si me pongo impropio Pero es que tu aliento me arrebata como mata de opio Yo me voy a tragar un par de pepas sin recetas Para durar toda la noche dándote por la cuareta Yo sé que tú quieres que yo coseche Fríjoles en salsa de leche Má, yo quiero hablarte la clara Cada vez que pienso en tu papa asada Me pongo a hacer cosas indisciplinadas con mi almohada Y empiezo a escupir limonada Y con mis manos enjabonadas En la bañera me tiro como cuatro payasadas Pensando en ti Y en tu perfume de ajonjolí Me pongo salvaje como jabalí Déjame escribirte un par de cositas ofensivas Te voy a ponerle a gritar como tal sang Te voy a poner a hablar en alemán Te voy a poner a orinar juguito de flan de queso Quiero tener sexo contigo pero sin darte un beso Quiero que sepas que todos tus fluidos En mi lengua son bienvenidos Batida crema, crema batida Usted no dura mucho tiempo vestida Vamos a juntar tetilla con tetilla Yo quiero que patines mi barbilla Por una montaña de pelo público Y en público ponte creativa Vamos a enchumbarnos con saliva Porque yo sé que tú quieres que yo coseche Frijoles en salsa de leche Oye, este fue el reciente El siguiente calle 13 Junto al visitante en la pista El coro va por la casa El coro yo lo pago Va por la casa A fuego Calle 13 Más te crece Dale baja Calle 13 Más te crece Dale baja Calle 13 Más te crece ¿Qué te parece? Más te crece Más te crece Primer mensaje guardado Recibido el 27 de enero A las 4.09pm Hola René Mi amor Es mami Mira Te estoy llamando Porque acabo de oír El nuevo disco ese Ay Dios mío Me parece súper violento No sé Esto es demasiado fuerte Para colmo Gabriel me dijo Que tú ya estás En el Que fuiste un campo de tiro Y que sacaste una pistola No sé qué Dios mío ¿Qué es eso? Tú sabes que a mí No me gustan las armas Llámame por favor Mi amor ¿Ok? Bueno Te quiero Bye La gente está jugando Con mi mente Y ando con la mirada borracha Mi cabeza está pensando En remolacha Por eso no tiene sentido Esta guaracha Nada de lo que digo Hace sentido Estoy botando fluido Por los oídos Ya yo no soporto este ruido Por favor Que se detenga la orquesta O si no Voy a volarme la cabeza Gracias Ahora sí que no me desenfoco Residente Te estás volviendo loco Ok Visitante Organiza la orquesta En un segundo Que vamos a conquistar al mundo Al que se meta Mi escopeta Se la desenfundo Y le hago un boquete profundo Dígame capitán ¿Cuál es el plan? No sé Pero presiento Que va a haber mucha sangre Vamos a cortar cabezas Con alambres de púa Vamos a secuestrar gente desnúa Y arrancarle las tetas Los pipis Los culos Las totas Con soy pelota Siento un chillido en el chímpano Que me mantiene abriendo la bocota Quiero salir corriendo sin ropa Por todas las carreteras de Europa Y voy a ser una fortuna Pa' guardarlo en una lata de tuna Quiero salir corriendo sin ropa Por todas las carreteras de Europa Quiero salir corriendo sin ropa Nadie me entiende Ni yo mismo me entiendo Toda esta gente de mí se está riendo Miren como me están viendo Tengo ganas de ocasionar un incendio Con una batería Botando gasolina Pal de cable Enrollado en la barriga Un rollo de tape Y algo de babilla Y detonar con alegría Tú no sabes lo que yo daría Por ver tus estrías Descociéndose y botando sangría Todos los días yo rezo Pa' que pase eso Residente te estás volviendo loco No, solo me siento confundido Y estoy escuchando el mismo zumbido En mi oído Para Tranquilo, acuéstate en la camilla Tómate esta pastilla Ahora aguante la respiración Que por ahí va la inyección Mis neuronas ya están en función Voy decidido a fusilar el reggaetón Todo lo veo en cámara lenta La piel se me está poniendo amarillenta Quiero salir corriendo sin ropa Por todas las carreteras de Europa Y voy a hacer una fortuna Pa' guardarlo en una lata de tuna Quiero salir corriendo sin ropa Quiero salir corriendo sin ropa Quiero salir corriendo sin ropa Por todas las carreteras de Europa Y voy a hacer una fortuna Para guardarlo en una lata de tuna Quiero salir corriendo sin ropa Por todas las carreteras de Europa Quiero salir corriendo sin ropa Quiero salir corriendo sin ropa Quiero salir corriendo sin ropa Pero la mayoría de los reggaetoneros que son fecas No son de verdad, no son reales ¿Está bien? A fuego Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Tengo tu antídoto Al que no tiene identidad Somos idénticos Al que llegó sin avisar Tengo tranquilo Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Tengo tu antídoto Al que no tiene identidad Somos idénticos Al que llegó sin avisar Tengo tranquilo Y no Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Un nómada sin rumbo La energía negativa Yo la derrumbo Con mis pezuñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújulas, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa A irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque las fucking autoridades y la puta realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Mi patrono yo lo escupo desde las montañas Y con mi propia saliva enveneno su champaña Enveneno su champaña Tengo dos antídotos Para que no tienen identidad Somos idénticos Para que yo no sin avisar Tengo tranquilito Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Tengo dos antídotos Para que no tienen identidad Somos idénticos Para que yo no sin avisar Tengo tranquilito Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene En tu sonrisa Yo veo una guerrilla Una aventura Un movimiento Tu lenguaje Tu acento Yo quiero descubrir Lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante Ese es mi deporte Hoy me voy pa'l norte Sin pasaporte Sin transporte A pie con las patas Pero no importa Este hombre se hidrata Por lo que retratan Mi pupila Cargo con un par de paisajes En mi mochila Cargo con vitamina De clorofila Cargo con un rosario Que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas Del cuatro de Aureliano Y llegarle tempranito Temprano a la orilla Por el desierto Con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra Como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso Con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los guardias Y los perros no me vuelan Abuela no se preocupe Que mi cuello cuelga La virgen de la Guadalupe Oye Para todos los emigrantes Del mundo entero Allá va eso Cae 13 Tengo tu antídoto Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que llego sin avisar Tengo tranquilito Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Tengo tu antídoto Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que llego sin avisar Tengo tranquilito Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Tengo tu antídoto Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que llego sin avisar Tengo tranquilito Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Esta producción artístico-cultural Artístico-cultural Hecha con cariño Y con esfuerzo Sea como un llamado De voluntad y esperanza Para todos 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 Mira los aburridos Con los pies deprimidos Mira como se levantan Con las piernas gulembas Mira como aprietan la bemba Mira la gordita Metiendo la barriga Mira como se fatiga Bajando hasta el fondo Profundo Bien hondo Con un movimiento redondo Un poquito de tequila con sal Para estimular la espina dorsal Y despertar Todos los órganos De tu cuerpo Vamos a resucitar Los muertos Los que nunca bailan Que se quedan arrinconados Sin levantarse Con los huevos Pegados al muslo Bendito Los que huelen A meados de viejito A esos son Los que yo resucito Y les devuelvo el apetito Con un poquito De pornografía Mujer Tu eres toda Una geometría Tu tienes el pudín Como me gusta Estirado Con estrías Como de repostería Con la falda La corta Al estilo De Miami Enseñando la mitad Del salami Aquí te traigo Juguito de gandinga Coño Zapatea Que tu no eres gringa Yo te sacudo Como un estornudo Te pongo a vomitar El desayuno Te enseño mi lenguaje Hombruno Y con él Te vacuno Mira los aburridos Con los pies Deprimidos Mira como se levantan Con las piernas Gulemba Mira como aprietan La bemba Mira Mira la gordita Metiendo la barriga Mira como se fatiga Mira Bajando hasta el fondo Profundo Bien hondo Mira Mira A las viejas Les tiro Con mi retórica Mujeriega Con un poquito De filosofía griega Pa' que se suelten Las pellejas Y empiecen a picar Como abejas Si no hay pareja Pues bailamos Con la sombra Aquí no hay alfombra Aquí bailamos En el fango Con un poco De charango Vamos a resbalar Esos pies Como en tango Y si tienes tanga A enseñar Toda la fritanga Que por ahí Viene la ganga Con una bullanga A llenarse los ojos Con tu burundanga Ay caramba Tú me vas a matar De un ataque De asma Tú me vas a matar Como los fantasmas De un susto Con todo ese revoltillo Meneándose Yo le llego Hasta Cusco Le llego Hasta Perú Esnudo Desnudo Me como todo el pollo Me como tu filet de crudo Tú, tú, tú Pero que tú na' más Tú me tienes gordito Y bien cuidado Bien pero que bien mal acostumbrado Ella me cocina Y yo le cocino Un pavo real Como los peregrinos Me tienes dando vueltas Como torbellinos De lado a lado Como los pingüinos Tú eres una fantasía Tú eres un mito Como Blancanieves Y los siete enanitos Con ese meneíto A mis huevitos Les dan ganas de parir Como a trece cabritos Mira los aburridos Con los pies deprimidos Mira como se levantan Con las piernas gulembas Mira como aprietan la bemba Mira Mira la gordita Metiendo la barriga Mira como se fatiga Mira Bajando hasta el fondo Profundo Bien hondo Con un movimiento redondo Mira Fuerna Sopla esa gaita Que hace calor Mira Dale Colombia Dale pues cojito Mira, mira Se luce las Con el acordeón Mira Oye visitante Pa' que te crean Dale duro Mira Dale duro Dale duro Hey Hecha Calle 13 hombre Calle 13 Calle 13 hombre Calle 13 Ahora voy A limpiar el sucio Difícil con el estoy Oh my god Mira quien soy Residente calle 13 Sit back Relax And enjoy Ahora voy A limpiar el sucio Difícil con el estoy Oh my god Mira quien soy Residente calle 13 Sit back Relax And enjoy Ok Todo el mundo Vamos a hacer Una fila Los que me quieran tirar Enseñen las axilas Levanten los brazos Hey Sin darse codazo Agarren una piedra Y tirenme un pedrazo Y sigan el rastro De mi leche Porque con esto De la calle 13 Me he clavado Como a 500 jevas En dos meses Flacas Gordas Enanas Gemelas Siamese Si todavía El residente A usted no lo convence Es porque usted Tiene la cabeza Cerrada Cuadrada Como un cubo O puede ser Que tiene un tubo Atravesado por culo O puede ser Que tu cerebro No está preparado Pa' tanto jugo Como quiera Te lo empujo Sin echarte Fufu Magia negra Sin echarte Brujo Como quiera Te lo empujo Por culo Saquen el embudo Erecto Por el recto Néctar Directo Inyecto Tu cerebro Afecto Con el puñetero Dialecto Yo detecto A los insectos Y con su imperfecto Al hígado Conecto Yo sé Que te jode Escucharme A diario Y es que no es un hit Nada más Son varios Cada vez que Me escuchas en la radio Te jodo más que Un barro en el labio No es mi culpa Que yo tenga más vocabulario Yo te pasé el rolo Roller Roller Blade Tu escuchando rap Yo Poison Y White Snake Y con tu y eso La maté de una En mi primer break What you gonna What you gonna What you gonna Say Pa' los que están cabeceando Aquí les traigo Ben Gay El género Está atrasado Tiene un delay Por eso ser el rey En este field day Es un mamey Ahora voy A limpiar el sucio Difícil con el estoy Oh my god Mira quien soy Residente calle 13 Sit back Relax Aquí tengo tu plan de retiro Cómprate una 9 milímetros Y pégate un tiro en la boca Pa' que se salga toda la sopa De tus sesos pa' fuera Vamos a manchar la primavera Con sangre de ternera Por ser tan fucking mala reportera Tus reportajes son diarrea Por eso estás soltera Sin novio Es obvio que tú pa' mí Eres un microbio Te voy a dar un consejo Por qué no vas a sábado gigante A morirte con los viejos Con el panty me hago A derretirte en la silla Con toy pellejo Y que con tu muerte Se derritan tus complejos Yo sé que voy pa'l infierno Pero voy contigo Y allá abajo Te voy a dar pa' abajo Te voy a dar castigo Porque a mí también me gustan las viejas Así me dio pendejas Sin talento Con un 0% de inteligentes pensamientos Culpables del embrutecimiento Causados por comentarios Hechos sin base y fundamento Esta canción está llegando Al borde del aburrimiento Así que visitante Suelta el coro Pa' que se lo lleve el viento Ahora voy A limpiar el sucio Difícil con el estoy Oh my god Mira quién soy Residente calle 13 Sit back, relax and enjoy Ahora voy A limpiar el sucio Difícil con el estoy Oh my god Mira quién soy Residente calle 13 Sit back, relax and enjoy Esta es la única vez Que vas a ser famosa Este es tu momento Disfrútalo Ay, sal del closet Tu mai no se merece eso Habla claro Sal del closet Aunque no parezca Te quiero mucho Un besito No Viejita Un besito A la viejita Última llamada A pasajero de vuela Perú 524 Señor Humberto Romero Sirva de pasar a la sala Del embarque número 1 Avion liso El avion se cae Se cae Se cae, se cae, se cae Se cae, se cae Se cae el avión El avión se cae Se cae, se cae, se cae Se cae el avión, el avión se cae Se cae, se cae, se cae, se cae el avión Perfecto, ya me van haciendo efecto las tetas Ahora veo triple tripleta Miro pa'l lado y lo que veo son tetas Un pabochón con el chorizo violeta La azafata se me puso cosqueta La azafata tiene tremendas patas La azafata se me puso bellaca Yo quiero potato patata I don't understand Quiero hacerte puré de papa I don't understand Quiero embarrarte la cara con mostaza Porque no coges y me abrazas Pa' que veas como este caballero te embaraza Te llevo pa' casa Y con la mezcolanza Aportamos cuatro cangrejitos pa' la raza El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión Me metí cuatro pepas adicionales Y empecé a ver animales dentro del avión Un elefante con una mona haciendo el amor Un cocodrilo con un caballo El cocodrilo gritaba como gallo El cocodrilo gritaba como gallo Un sapo con un guacamayo El sapo le empujaba el tubo de ensayo Empezaron a caer más rayos, más rayos, palta Pa' llegar todavía falta Le dije al elefante, coño, con palta Esa monita está que las tetas le saltan Este canguro te va a sacar los gases Desde económica hasta primera clase Se cae, se cae, se cae, se cae el avión El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión Mi mente corre como corbeta Por eso yo no me tengo que ir a las galletas Para rajarte el melón uso mi libreta El micrófono es mi metralleta Esto lo sé yo y lo sabe Puerto Rico Que a la compa la tengo tirándose hipo Y a tumbao como 20 jocico Este blanquito salió cabrón y pico Yo tengo orgullo, no mamo bicho Y mucho menos mi arrodillo en el piso A postar y lo puse a cagar pelo rizo Y si ficticencia apunta lo abobo en carraízo Mera, no venga a joder en mi bohillo Que ni el bohillo que te saca del lío A los míos yo no les tiro y no es por miedo Si a lesbía ya les tiré con güiro Yo me jodío, me han prendío Me han dado entre 20 y hasta un diente me han partido Yo grito como se supone Que el gobierno se abuse, que este macho compone No te creas, yo voy a hablar con cojones A mí todavía me falta Hay un grupito que está loco porque mi lengua hace falta Yo lo sé, si lo mío que es pesado como la marca Pero a este pibe la música lo dirige Esto es una democracia y el pueblo elige Si calle 13 es lo que el país exige Porque lo que tú no dijiste yo lo dije Este es mi pueblo, este es la crema, hierro, vitamina, huevo con yema Puré de avena, los protagonistas en la escena Todo Puerto Rico Este es mi pueblo, este es la crema, hierro, vitamina, huevo con yema Puré de avena, los protagonistas en la escena Todo Puerto Rico La fiebre, yuca, jangueo en plaza Los spoilers, aros, corillo, melaza Carlitos, colón, el jengibre, la salsa Arroz pegado, dominicanos en balsa Los boquetes en la calle, un besito a Titichagua Los huracanes, huevo pasado por agua La perla, clemente, el carrito, espiragua Bajar el queso en los moteles en cagua Limba el de coco a peseta Hay fuego en la 23 Toño bicicleta Asociación nieta La madre el que se meta Luis Peri Cortiz y su trompeta Tito Trinidad, todo el mundo Alzando las manos Fiestas patronales Cuente dos hermanos Tu maia en la gorda Y tu paia un marrano González Malabé, chota, insecto, gusano Bichote, guayaba, la playa, el viento Viejo asesinato Veite padre nuestro Una bofeta en la cara El sobaco grasiento Aquí se construye con bloque y cemento Puñeta, levántate del asiento Levanta esa bandera Pero con sentimiento Que se jodan los abusos del 1800 Ayer éramos 10 Ahora somos 500 Que mi vida ha sido fácil Tú quieres que me ría A falta de pan, galletas Así son mis días Si no quedan huellas Pues cocolía Con orgullo patrocinando La cocolería Este es mi pueblo Este es la crema Hierro Vitamina, huevo con yema Puré de avena Los protagonistas en la escena Todo Puerto Rico Este es mi pueblo Este es la crema Hierro Vitamina, huevo con yema Puré de avena Los protagonistas en la escena Todo Puerto Rico Por naturales Trujillo Capela Todo Puerto Rico El Conqui Traigan que pajo Mis bendiciones a mi abuela Abuelo Mero Abuelo Rey Abuela Chela Rizabuela Esto es real Aquí se respeta o se despeta El visitante en la casa A todos los pais del mundo A todas las mai del mundo Muy buenos días Queridos estudiantes La clase de calle 13 básica va a comenzar Por favor No se comienes Pa' empezar Alante Tú a mi No te pareces Ni aunque hagas brujería Pillería O reces Cien veces Tú a mi No te pareces Solamente va a haber Un solo residente Calle 13 Este corte Te le cago a ti Pa' que el culo me bese Díselo a tu jefe Que no invente Con el único Que pone a la gente A cagar pelo público Con el único Que te puede humillar Frente a un público Lo tuyo apesta A mojón de baño público Mi lengua no tiene freno Todos los días yo entreno Yo sí practico Y a ti hasta mellao Sin dientes te mastico Tú eres fácil Un postre Un bizcochito Tú pa' mí eres chiquito Micro pequeño Encantito Yo te pico Lo mío pica como jalapeño Lo tuyo aburre Y me da sueño Por eso tú no vendes Ni en una casa de empeño De mi estilo De mi lírica Yo soy el único dueño Tú dices que lo mío fue leche Pues con mi leche Yo te preño Un saludo a los que quieren Parecerse a este tipo Porque no me chupan el pito Repito Porque no me chupan el pito Repito Porque no me chupan el pito Repito Un saludo a los que quieren Parecerse a este tipo Porque no me chupan el pito Repito Porque no me chupan el pito Repito Porque no me chupan el pito Porque estamos en la era De la copia era Si los dejo se copian De mi vida entera Me estoy robando el show por allá afuera Tengo a la compre sin comida en la nevera A la competencia pa'l baño los tengo corriendo Lo tuyo es aburrido como John Ruiz contra Frejo Kendo A mí sin cojones si vendo o no vendo Yo me puedo quedar toda mi vida en mi casa jugando Nintendo Viviendo con mi Maya hasta los 50 años Me ando tú a la tapa del inodoro en el baño Mirando revistas pornográficas y haciéndome daño Arrollao sin carro, cogiendo la lancha de cataño Pero no es así, pa' esta pendeja fue que yo nací Sigue mi nariz y serás feliz Yo sé que mi estilo es raro, pero habla claro Nadie te había parado la pinga antes de tenidia caro ¿Quieren parecerse a mí? Pues aquí tengo los manuales Primero hay que tirarle a los fucking federales Tirarle al gobierno en la cara con salami Ganar un MTV, ganar tres Grammys Que el gobernador te invite a cantar rap en la fortaleza Poner a todo Puerto Rico, hacerse rayas en la cabeza En medio de una huelga llenar todo un coliseo Tienes que poner a todo el género a tirarse peo Porque dañaste el género y ya nadie te aguanta Tienes a los veteranos botando tú por la garganta Ya te odian los viejitos y todos los japoneses Y en menos de ocho meses tienen que haber como noventa calle trece Un saludo a los que quieren parecerse a este tipo ¿Por qué no me chupan el pito? Repito ¿Por qué no me chupan el pito? Repito ¿Por qué no me chupan el pito? Repito Un saludo a los que quieren parecerse a este tipo ¿Por qué no me chupan el pito? Repito ¿Por qué no me chupan el pito? Repito ¿Por qué no me chupan el pito? Espero que hayan aprendido la lección de hoy Sigan practicando que se van a quedar con el canto Se los juro Ah, y dejen de fumar marihuana Quiero sentarme en la yerbita En la yerbita En la yerbita Quiero sentarme en la yerbita 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 Gracias por ver el video. 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 Se vale todo, se vale todo en este sandwich de salchicha, se vale todo aunque pasen con ficha, se vale todo en la trigueñita o hincha, se vale todo, se vale todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.